Yo creo que hoy por hoy hay algunas confusiones. Una de ellas, para mí la primera, es entender que esto se trata como de un concurso de creatividad y creer que mi negocio tiene que ser algo que nunca nadie haya pensado, que nunca nadie haya visto y que solo se nos ocurra a nosotros un grupo de inteligentes brillantes. Nosotros creemos que esa confusión nos lleva a perder el norte real, que tiene que ver con que la idea puede emerger de una conversación, de un simple asado, de un viaje y lo importante es cuánto valor le agrega el cliente al final del día. Y ahí diferenciarme, si eso ya existe en China o ya existe en Israel, no importa. Lo importante es que hay un segmento de clientes a los cuales tú le estás solucionando un problema en su vida y que ese valor generado hoy termina en un valor capturado, un aumento de precio, un aumento de margen, lo que sea. Nosotros lo primero que decimos siempre es que hay un tema de identificar para qué eres bueno tú. Tú eres bueno diseñando, eres bueno esculpiendo, eres bueno cantando. Dime en qué eres bueno y te podré comentar cuál es el primer paso, pero aquí no hay recetas. A lo mejor eres muy bueno analizando situaciones, entonces ponte un foco y analízala y estudiala en detalle. A lo mejor eres muy curioso, anda picoteando en distintos lados. Pero lo primordial es partir uno de para qué eres bueno tú y según eso decidir cuáles son los pasos que vas a continuar teniendo en el tiempo. Nosotros promovemos mucho la idea de tener una pregunta grabada en la cabeza. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Y esa percepción selectiva permite que uno vaya articulando su fortaleza para resolver eso. En términos concretos es, si eres curioso, dedícate a mirar mucha televisión, a viajar mucho, a leer mucho y anda probando cosas. Si eres un estudioso, elige un tema y estúdialo en profundidad. Pero dime en qué eres bueno y veremos cuál es el primer paso. Hay ocasiones donde no parte ni siquiera de un cliente, sino que viste que había un formato de trabajo con emprendedores en Francia. Y lo traes para acá, lo importante es ver a quién rápidamente esto le hace sentido. Pero no siempre se parte de un problema. A mí me da un poco de risa esto de veo a un cliente, descubro su necesidad, invento una solución. Si el camino fuese así de simple, seríamos todos millonarios hoy por hoy. Y así no es. Esto es, nace una idea y encuentro rápido y pruebo. Básicamente es dar una vuelta rosca. Aquí no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo hilo negro, básicamente. Pero lo interesante es que esto es como si tú eres dueño de una fábrica y hoy tu fábrica no está produciendo nada. Tú estarías estresado, estarías con la panza apretada. Si tú eres dueño de un restaurante y no está entrando nada en el restaurante, estarías desesperado. Nuestra apuesta es que tener colaboradores infelices. O tú como emprendedor, conocimiento que no estás ocupando, articulando, es lo mismo que tener la fábrica vacía. Hay que rentabilizar ese conocimiento y hay que rentabilizarlo ya. Y articularlo y ponerlo en formato, modelo de negocio para quien lo necesite. Para mí el primero es eliminar el concepto de que esto es un concurso de creatividad. Chau con eso. El primero. El segundo es creer que esto se hace de a uno. Y de a uno no funciona. Esto tiene que ser en grupo. Tiene que ser articulando fortalezas de varias personas. Asociarse con alguien es casi como un matrimonio y no es trivial. Pero pensar que mi idea es tan brillante que yo solo la voy a articular. Hoy por hoy es una ridiculez, es pérdida de plata. Si tú lo haces con otro en formato de aliado, socio estratégico, proveedor, como lo quieras llamar. Me da lo mismo el nombre. Es más rápido, es más barato, genera mayor impacto. Entonces primero no es concurso de creatividad. Segundo no es solo. Tercero, esto no se trata de productos. A lo mejor yo tengo que variar en una nueva forma de pricing. Tengo que poner una nueva forma de cómo hacer mi logística. Entonces al final esto es mirar cualquier componente del modelo de negocio y sobre todo ser consistente en cada punto de contacto. Si lo que prometí era rapidez, tengo que ser rápido en todo. Y no puedo ser rápido a veces. Si prometí cercanía, no puedo ser cercano a veces. Entonces esa consistencia para mí es fundamental. Y el último que para mí es clave es entender que no hay receta. Y apuntarle a la primera. Si le apuntaste a la primera fue un golpe de suerte que pocas veces se repite. Pero sobre todo es como un seteo mental. Quiero sacarme buenas notas en el colegio o buenas notas en la facultad. Y aquí no, porque aquí se trata de equivocarse mucho, pero rápido, barato y aprendiendo. Para mí la clave de una sociedad que funciona bien es cuando tenemos un... No un qué ni un cómo común, sino que es cuando tenemos un para qué común. Cuando tenemos un para qué común, que queremos desde cambiar el mundo, mejorar la educación o queremos ser un millonario mañana, lo que sea. Cuando ese para qué es común, los qué y los cómo emergen solos y son más fáciles de alinear. Cuando nuestra alianza es solo desde un qué, es mucho más complejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!